El movimiento de vida independiente crece en Pérez Celedón y es que fue aquí donde nació el primer centro del país en ese sentido, un proyecto que comenzó años atrás con el apoyo de Yaica, que no tenían instalaciones y ahora que cuentan con su edificio propio. Sí, es un montón de sentimientos encontrados porque todavía recuerdo cuando nos reunimos en Guanacaste, decidimos reunirnos en Guanacaste, hacer como un tipo de encerrona, decidir inclusive dónde íbamos a crear el primer centro independiente con un montón de cosas a cuestas porque no sabíamos de dónde íbamos a obtener el dinero. Recuerdo que nos decían que estábamos locos, ¿verdad? Porque cómo ustedes van a replicar algo que se hace en Japón, ustedes tienen que poner los pies en el suelo, están viviendo en Costa Rica. Aún así, ¿verdad? Decidimos hacerlo acá en Pérez Celedón, abrir el primer centro independiente que inició en una pequeña oficina del CONAPDIS. Ahora con los compañeros hemos podido ir y visitar y tener esos lindos recuerdos. Muchos son los logros obtenidos. Uno de estos fue la ejecución de la Ley de Autonomía de las Personas con Discapacidad que empezó a ejecutarse en noviembre de 2019. Yo creo que cuando uno tiene grandes sueños y tiene sobre todo mucho compromiso, uno puede lograr muchas, muchas grandes cosas. Puede lograr cosas que parecen imposibles, no importa la condición que se tenga, ¿verdad? En este caso. Y sí, para nosotros es muy, muy grato poder ver todo lo que hemos obtenido, ¿verdad? Y sobre todo ver ahora cómo las personas con discapacidad están viviendo. También van a iniciar a vivir un sueño. El 11 de noviembre precisamente se inició con la ejecución acá en Pérez Celedón de lo que es la Ley 9379 de Autonomía Personal para las Personas con Discapacidad. Ya en su ejecución, ¿verdad? Aquello que nosotros soñábamos que algún día iba a ser, ahora está dándose el desarrollo, ¿verdad? Con esta ley, ahora el gobierno paga a los asistentes personales. Como parte del crecimiento, el Centro Morfo espera abrir una sede en San José este año. El Estado está pagando los asistentes personales a personas, usuarias externas a Morfo, porque Morfo pagaba, ¿verdad? Los asistentes de las personas que trabajamos acá o que estamos dando la colaboración acá. Sin embargo, estos son usuarios nuevos, son personas con discapacidad externa que calificaron, ¿verdad? De acuerdo a la ley y están recibiendo el asistente personal. Ahorita son ocho personas, ya calificaron más, pero estamos esperando que otros compañeros asistentes se certifiquen por el INAH para que puedan darle ese servicio, ¿verdad? A través de Morfo. Estamos iniciando también, queremos replicar esto en la GAM, ya hicimos la primera reunión con asistentes certificados por el INAH porque queremos replicar y tener una sucursal de Morfo también allá en San José para que esta filosofía de vida se replique como tiene que replicarse y pueda brindar los servicios y la calidad de vida que las personas con discapacidad merecen. En el Centro Morfo esperan continuar sus luchas este 2020.